En EEG, llegó el día de eliminación. Ellos son los sentenciados. Tuilio y Eyal Yosho. ¡Facundo se va a sentencia! ¡Ay, no se va a la... Y hoy sabremos quiénes serán los nuevos guerreros que vestirán el uniforme naranja. Un guerrero le dirá adiós sí o sí a la competencia. ¡Aún nada está dicho! ¡Cualquiera puede ser eliminado! EEG. Acercándonos a la gran final.